Este es un podcast de El Radar del Sol, periodismo regional. Hola y bienvenidos a estos capítulos que los hemos titulado Sabia Biocultural, donde exploraremos las historias de artesanos que mantienen vivas las técnicas y saberes ancestrales en un mundo cada vez más digitalizado. En este episodio, el legado del maestro Taborda. El maestro Efren Taborda es un virtuoso del torno y la evanistería, cuyo trabajo refleja la riqueza biocultural de Nariño. Buscaremos incentivar la valoración y la importancia de preservar estas tradiciones que se desvanecen en la era de la producción en masa y la obsolescencia programada. Lo visitamos en su modesto taller en el barrio Obrero de Pasto. Desde la puerta se percibe el olor a acerrín y al dar un paso dentro de su taller, es pisar los sobrantes de madera alrededor. El maestro Taborda se encontraba impregnado de polvo de madera y rodeado de acerrín, mientras dialogábamos. El oficio mío más que todo es entregar artículos en blanco, solamente lijaditos. Hemos trabajado en este oficio durante más de 40 años, estamos en este oficio, ya estamos un poco ya incluso enfermos del puncho polvo que hemos recibido. Ya estamos ya con rinitis y sinusitis y tantas cosas que nos dan. Poco a poco fui dejando la carpintería y me encarrilé directamente al torno. Hemos estado trabajando, como les digo, más de 40 años con los barnizadores, los decadores en tamo, ellos siempre solicitan la pieza en blanco para que ellos la exhiban. Casi nosotros, los que estamos debajo de las piezas de barniz o de tamo, casi no somos conocidos porque no somos nombrados. En el barniz, el que decora la pieza es el que se resalta, sí, siempre, ¿no? En estos días, pues, por ejemplo, una diseñadora hizo unos brochetes y los expuso en Japón, ganó un premio en barniz, ¿sí? Y el que hace la pieza, perdido, ¿no? Aparece es la diseñadora. En este encuentro, el maestro Tabórdanos invitó a un viaje a través de su vida dedicada al arte del torno y la evanistería. Sus manos hábiles han dado vida a innumerables piezas, desde simples bandejas hasta elaborados jarrones. Pero detrás de cada obra, yace un conocimiento ancestral que se desvanece con el paso del tiempo. Muchos, aquí como en Pasto no hay empresas, la mayoría de los pastusos nos mantenemos es por pequeños talleres, ¿no? Eso es lo que sobrevive aquí en Pasto. Talleres, microempresas, pequeñas. Y ahí estamos en la lucha, guerriéndola, ¿no? Cada día más y más y seguimos ahora, seguimos en la misma y lo mismo. Desde los 13 años, aprendió el oficio de la carpintería y recuerda con cierta nostalgia aquellos tiempos y las personas que lo acompañaban. Eso es. Después, como en el mismo taller, había otros compañeros dedicados al torno. Entonces me fue gustando más el torno, porque uno en la carpintería como oficial lo tiene es lije, lije, lije nomás, ¿eh? Eso es. Y no más. Pero ya había otro compañero dedicado a la sinfín, cortaba palos, sobraba maderas, pedazos, uno cortaba la rueda y empezaba, cuando estaba del torno desocupado, a empezar a intentar hacer algo, ¿no? Ya había mirado al compañero como la hacía, entonces uno empezaba ya a dañar madera, ¿no? Supuestamente, pero no, eso era leñas, retazos que sobraban, ¿no? Y uno de ahí empezó a practicar y la práctica hace al maestro, como dicen, ¿no? Sí, había un maestro, dos, habían tres dedicados a hacer platos. En ese tiempo se vencía mucho platos. ¿Cómo se llamaban esos maestros? ¿Se acuerdan? Sí, el uno, Alfredo, el que estaba, Alfredo Chávez, era una familia, ¿no? Alfredo Chávez, Marcos Chávez y Henry Castillo, ¿sí? Y Jorge, ¿y qué? Y Guillermo Ortega, eran los compañeros que trabajaban allí con nosotros. Y todos casi éramos jóvenes. En sus propias palabras, nos lleva a un mundo de maderas preciosas y técnicas tradicionales. Él nos habla de la importancia de trabajar con materiales autóctonos, con la chonta, el hurapán, y nos revela los secretos de la tarecea, una técnica que combina diferentes colores de madera para crear obras de arte únicas. La tarecea es coger la figura y pegar pedazos de madera misma de diferentes colores y formar las figuras que están allí, ¿no? Las mismas figuras que están allí, pero ya la rayita nomás, la rayita negra, la pegan encima. El cuadrito, el cuadro, lo hacen en tiritas, delgaditas y las van pegando. La gente ha practicado eso también en paisajes, ¿no? Paisajes, por ejemplo, diferentes clases de madera, colores de madera, y las pegan, las aplica. Pero detrás de la belleza de sus creaciones, se esconde una realidad desafiante. El maestro describe las problemáticas que enfrentan los artesanos en un mundo dominado por la producción en masa y la competencia extranjera. Nos cuenta cómo la falta de apoyo gubernamental y la escasez de materias primas amenazan con extinguir su oficio ancestral. Pues casi esto se tiende casi a acabar, ¿no? Porque ya los muchachos de hoy, los jóvenes de hoy, ya no se quieren ensuciar en el oficio. ¿Sí? Y aquí buscan lo más fácil. Y la mayoría como el P... Ya ahora la educación es buscar algo más fácil, ¿no? Algo más... y más rentable, sobre todo, ¿no? Como este oficio no es tan rentable, digamos, ¿no? La rentabilidad es lo que hace el oficio, pero como aquí, por ejemplo, en Colombia no hay apoyo hacia el artesano. Como en el Ecuador, por ejemplo, Ecuador, México, ahí apoya al artesano, ¿no? Incluso el gobierno les da un sueldo a los artesanos. Aquí en Colombia no, aquí ya sálvese quien pueda. Sin embargo, el maestro Efrenta Borda se niega a rendirse. A pesar de los obstáculos, sigue dedicando su vida al arte que ama. Lucha por encontrar su lugar en un mundo que valora más la comodidad y la rentabilidad que la tradición y la artesanía. Pero la lucha del maestro va más allá de su taller. Él nos habla de la necesidad de unir fuerzas, aún cuando la misma cultura está en contra, y crear una comunidad de artesanos comprometidos con la preservación de sus oficios. Nos invita a imaginar un futuro donde el barrio obrero, por ejemplo, sea un centro de excelencia artesanal, una ruta del saber, donde las manos hábiles y las mentes creativas se unan para resistir el paso del tiempo. No hay un empresario grande que coge y salga a vender los productos internacionalmente, no hay. Y de a conocer el producto artesanal de Nariño alrededor del mundo, no lo hay. Entonces solamente es a nivel nacional, es una producción nomás a nivel nacional. Pasto, Bogotá y ciudades circunvecinas, y no es más. Y ahí muere. El consumidor final son las casas, no es más. Pero no se ha dado a conocer más a nivel mundial. Ahorita, por ejemplo, ahorita el barniz ha ayudado un poquito, como nombrado Patrimonio Nacional, ha ayudado al artesano, a nosotros sobre todo nos están ayudando un poquito, pero no es mucho, no es mucho la ayuda. El maestro Taborda no solo crea hermosas piezas de arte, sino que también mantiene vivo a una parte fundamental de la identidad cultural de la región. Su trabajo es un recordatorio de la riqueza y la diversidad de la bioculturalidad de Nariño y de la necesidad de proteger y valorar estas tradiciones. Ahora, usted y yo somos testigos del legado del maestro Taborda y de su lucha por preservar las tradiciones artesanales. Su historia inspira a todos a valorar y apoyar a los artesanos que mantienen viva la llama de la creatividad y la cultura. Gracias por escuchar y a aprender a valorar las historias de aquellos que se resisten a ser olvidados en la posmodernidad. Los invitamos a compartir este programa, a suscribirse en nuestro podcast, seguirnos en las diferentes redes sociales y visitar nuestra página web elradardelsol.com Los acompañó Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista y maestrante en la maestría de pedagogía social de la Universidad de Nariño. Hasta la próxima. Este es un podcast de El Radar del Sol, periodismo regional. El Radar del Sol El Radar del Sol Gracias.